Hola gente, hoy voy a hablaros de las lecturas que hice durante el mes de septiembre El mes de septiembre, pues bueno, resulta que me fui de vacaciones y estas vacaciones lo que es leer, pues no mucho Pero bueno, aún así, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 lecturas La primera de ellas es Dorothy debe morir, un libro, pues básicamente basado en el mago de Oz Es unos años después, nuestra protagonista, que ahora mismo no sé cómo se llama, muy bien Vuelve al mundo de Oz, porque ella también es de Kansas Y vuelve al mundo de Oz y se encuentra un mundo de Oz súper tétrico Todo está explotado, la gente odia a Dorothy, Dorothy se ha dejado llevar por la magia Como digo yo, es llegar allí y verlo todo en plan Tim Burton, todo muy oscuro y tal Y el libro me ha gustado muchísimo La razón por la que lo he leído es porque vi a Jaisa, del pergamino infinito Que dijo que a ella le estaba encantando la serie Pero que según avanzada, no sé si fue en el segundo libro, no le gustó nada Y claro, yo dije, pues voy a probar a ver si me gusta Porque esta saga la tengo yo apuntada desde hace tiempo en mis cosas que quiero leer Y bueno, tuve que leer, el mes pasado leí El mes pasado, el mes pasado, refiriéndose a agosto Leí el mago de Oz para poder saber cómo va esto Y me gustó mucho la historia Me ha gustado mucho la historia de Dorothy debe morir Me parece genial el mundo que ha creado Cómo está todo ahí Al menos se entiende De hecho, cuando leí el libro de Dorothy El del mago de Oz, de verdad Había ciertas cosas que me quedé como Esto es un poco extraño Pero bueno, ahora hemos llegado El mundo de Oz está mal Y hay que matar a Dorothy Porque se está aprovechando De el mundo de Oz Está eliminando la magia de todos los lugares Porque ella utiliza la magia Y todo el mundo está muy mal Como siempre hay unos rebeldes Que quieren matarla Y bueno, quizá la historia de amor que hay Si se puede llamar historia de amor Es lo que menos me convence Pero toda la ambientación y todo lo que me ha gustado mucho Y quiero continuar con la saga Aunque tengo miedo Por eso de que la gente no le termina de gustar El siguiente libro que leí Libro, sí, es un libro gratuito de Amazon Se llama Diego Perdiste Es un tipo que supuestamente Según él no tiene suerte en la vida nunca Y por eso es Diego Perdiste Y va todo el rato Como la vida le va mal La vida le va mal Hay muchas cosas que me han chirriado de esta historia Como que la gente nada más que puede ser feliz Si tiene una pareja Las mujeres nada más que pueden ser felices Si tienen un hombre De hecho hay un momento Hay una madre Que crió a su hija sola Y consiguió sacarla adelante Y la chica se queda embarazada Y le dice Que orgulloso hubiera estado tu padre Y es Vamos a ver Se supone que esta mujer Consiguió superar Que su marido O el padre de su hija La abandonara Y ha criado a esa mujer sola Y luego es de ¿Por qué va a estar orgulloso su padre? Porque esté embarazada O sea Aparte Las mujeres nada más Que pueden tener hijos Nada más que puedes producir orgullo Por tener hijos Luego le dijo algo así también De Me hubiera gustado darte un padre Vamos a ver Es una mujer Que se ha superado a sí misma Que ha conseguido esto No creo que esté todo el rato pensando En necesitas un hombre en tu vida Necesitas estar embarazada De tener hijos No sé O sea Hay ciertas cosas Que no me han gustado Por eso Por la manera que tenía De tratar a las mujeres De todos los personajes Nada más que están buscando El amor de su vida Son infelices Si no tienen amor Porque uno nada más Que puede ser feliz Si tiene el amor Y ya está No está mal escrito Pero No me terminan de gustar Los conceptos Que se explican ahí Y las ideas que da En general Después Leí Esto fue en audiolibro Pero bueno Leí La noche del viajero errante De John Manuel Gisbert John Manuel Gisbert Es uno de los autores Que quiero desde mi infancia Y bueno Pues la noche del viajero errante Fue en el viaje En el que hicimos Hasta las vacaciones Estuvimos escuchándolo Y bueno Pues La verdad es que tiene ¿Cómo deciros? El fondo de la historia Es bastante interesante Porque es un viajero Que va por el mundo Nadie le dice Él no sabe quién es Nadie le quiere decir quién es Va intentando Averiguar algo Es todo muy misterioso Pero al final Se sabe Y creo que Es un poco El miedo de los escritores El miedo de las personas El miedo a la muerte Al olvido Es un poco así Pero Es muy bueno el libro Bueno, bueno, bueno Es una historia Bastante buena Para los niños Puede ser interesante Pero Pues es estas historias Que cuando eres mayor Ves que hay Bastante más Ahí metido Dentro Y te puede llegar a emocionar Como está pasando a mí ahora Porque Cuenta Algo bastante duro Luego leí Relatos desde el laberinto Se supone que eran unos relatillos Para leer luego Una historia Pero Me lo venden como relatos Desde el laberinto Y nada más Que hay un relato Que no está mal Está bastante bien Pero si me vendes Como Si el título Relatos desde el laberinto Yo me espero Más relatos Nada más que era uno En esa parte Me dejó muy fría Por eso De Necesito Más relatos O sea Pon los relatos Ponme dos Tres Pero bueno El relato en sí Pues a ver mismo No me acuerdo De que iba Sinceramente O sea Me gustó Me entretuvo Pero no me No me cautivó Del todo Y de hecho Pues ya ha pasado Dos meses Y se me han olvidado De que iba Así que Para entretenerte un ratillo Porque encima es corto Pues no está mal Vale Después de esto Una trilogía Fue un poco Fue un audiolibro Pero es una trilogía Se llama Desde el infierno Desde el infierno 2 Y el padre Salas Estos libros Tratan sobre Posesiones Y exorcismos En mi caso Yo nada más que había Pues sabía que existía El libro del exorcista Que luego En él se basó la película Pero no me había atrevido Mucho a leerlo Por si acaso Y descubrí estos libros Y me dije Venga Pues ahora que bebía Voy a leerlos Y la verdad es que Los dos primeros Sí que me gustaron Me parecieron interesantes Lo que era Parte del exorcismo Cómo contactar Con los muertos Esa parte Me gustó bastante De hecho El primero Creo que me gustó mucho El segundo Empezó a flojear Y el padre Salas Que es como una precuela Me dejó un poco ahí De No sé Porque el padre Salas Es como el cura Que ahí Intenta ayudar A solucionar El casco De exorcismo Y digamos Que durante ese libro Ves como que Él ha pasado algo Con los exorcismos antes Entonces El tercer libro Que es El tercer libro Pero es la precuela Entonces No sé si sería bueno Leerlo primero O dejarlo ya Para el final Cuando ya conoces Al padre Salas Ahí te explica un poco Las cosas De cómo Se enfrentó A los exorcismos Y esas cosas A mí me gustó Este La verdad es que Me gustó los libros Me parecieron Algo Novedoso Al menos para mí Porque yo de exorcismos No he leído nada Y me gustaron Y me entretuvieron Quizá me hubiera quedado No más que con los dos Primero Porque la verdad es que La explicación De lo que había pasado Al padre Salas A mí me sobró Un poco Sí que puede estar Un poco interesante Para saber Qué es lo que ha pasado Este hombre antes Pero Lo que es en la historia En general A mí me sobró Yo Con los dos primeros libros Que incluso Podría haber un tercero Desde el infierno Y no sé Me parecen interesantes Si os molan las cosas De exorcismos Pues aquí tenéis Unos libros Creo que los venden En Amazon Los tres juntos Como un solo pack Creo que hay Alguno En el que Ponen los tres Entonces no sé El orden en el que Lo pondrán Si podrán salir Lo pondrán el primero O el último Pero a mí La verdad Me entretuvieron Y Como idea Me parece Que estaba bastante bien Había ciertas cosas Que me chirreaban Pero No estoy acostumbrada A leer cosas de exorcismos Entonces a lo mejor Por eso Había cosas Que me quedaban En el aire Y bueno Estas son mis lecturas Del mes de septiembre No es que haya sido Un mes muy Allá Pero Tenía vacaciones Y quería descansar Este mes En lugar de Ponerme a leer He decidido No hacerlo Así me doy yo Vacaciones Así que nada Estas son las lecturas De septiembre Y nos vemos En el próximo vídeo Decidme Espera Decidme en los comentarios Si os Llaman la atención Algunos de estos libros O si conocéis Algún libro de exorcismos Que esté bien Y que no sea el típico El exorcista Porque Creo que voy a meterme Un poquillo ahí Que a mí me molan Estas cositas Y poco he leído De ello Y nada más Que nos vemos En el próximo vídeo Chao No sé para qué No sé para qué no se dé Pero oye ¡Vamos! ¡Vamos!